Buenos días, público de Diario Digital TV. Mi nombre es Antonio Calleja, reportando en vivo desde el Puente Internacional de las Américas, también conocido como Puente Libre. Durante la mañana se estuvieron lanzando reportes de que los tiempos de espera para que sean automóviles son de hasta 90 minutos. En la página de la Patrulla Fronteriza Estadounidense, www.cbp.gov, ha manifestado que los tiempos de espera no obstante son de 50 minutos para automovilistas y 25 para peatones. Aún así, los automovilistas entrevistados aquí en el Puente han manifestado que esperan durarle hasta tiempos de hasta hora y media para poder cruzar. Entrevistamos a uno. Buenos días. Mi nombre es Antonio Calleja, soy reportero de Diario Juárez, para Diario Digital TV. Estamos haciendo un enlace sobre los tiempos de espera. No sé si nos puede decir cuánto tiempo llegan ustedes esperando. Unos 40 minutos. Unos 40 minutos. ¿Cuánto tiempo más esperan para llegar a pasar? Una hora de 10 días más de 10 minutos. Ustedes en total tenían como dos horas de 10 minutos. ¿Ustedes son de Ciudad Juárez? Para comprar medicinas. Sí. ¿Sí? Sí. Estamos haciendo una presentación en vivo para la página de internet. El tema es acerca de los tiempos de espera. No sé si nos podrían ustedes alquilar, diciéndonos cuánto tiempo llevan esperando el... Bueno, media hora. Media hora. ¿Cómo cuánto tiempo esperan ustedes en llegar a pasar? Como en una hora. ¿Una hora? Hora y media sería. Muchas gracias. No, te lo damos. Ahí lo tienen. Son tiempos de una hora y media hasta dos horas. Reportó para el Diario Digital TV. Soy Antonio Calleja, desde Puente Libre.